¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, Angelito! Estoy, acá estoy. No, la idea es por ahí tematizar los vivos, arrancar con una idea y después ir desarrollándola y bueno, ir interactuando con la gente siempre y cuando. Lo que pasa es que Angelito está terminando el mueble número 25 del día hoy. No, no. Bueno, muchachos, ¿cómo termina el año? ¿Cómo terminan esas cuentas? Esos canales. A full, gracias a Dios. Todo bien. Muy bien. Preparando para subir. Todo a full, digo, preparando para subir. Vamos a ver qué subimos el fin de semana. El jueves, el jueves, largo el último video del año y después arrancamos con todo el que viene. Pero vos también querés lijar un mueble, dejá de hinchar la bola. ¿Quién lija? Ya no se usa más esto. Ya no se usa más. Es una pelotudez lijar. Exactamente. No. Mucho por vince. Por calor. Se te pega todo. El video de Víctor es el que va a ser para los veganos el del chancho. Por eso hay que hacer las cosas rústicas y que se termine la historia. A la mierda. Exactamente. Claro. ¿Cuándo haces, Víctor, el video vegano, el del chancho y el hijo del chanchito? Y vamos a ver a mitad de año, cuando haga frío. Ahora hace mucho calor para comer el lechón. Y tengo un par de videos de estufas primero para subir. Para el año que viene. Pero eso en tu canal mide mucho, ¿no? Yo que vos no lo subiría. Y hay que ver. Hay que ir viendo cada uno que le funciona mejor. Contémosle a la gente de que, bueno, este vivo se viene gestándose mucho. Que tenemos ganas de hacerlo, pero que nunca se dio. Que hay muchas ideas dando vueltas, pero que, bueno, nada. Capaz que este es el puntapié inicial de algo que podemos hacer. Es difícil, es difícil llegar a... Algunos laburan en los talleres. En mi caso yo tengo otro laburo y vengo a hacer laburos al taller. Pero es difícil. Y más cuando somos felpi como nosotros, que, bueno, hay que hacer todo el doble. Siempre que se pueda se va a hacer. Y hay que laburar. A veces en 15 días se va a hacer. Vamos, vamos. Sí, sí. Ahí no sé quién dijo, creo que Pablito de Carpincho. Dijo, un podcast como la gente puso. Pero no podemos estar nosotros ahí. Mirá. Ustedes saben que yo voy saludando a la gente. Bueno, la última. Ahí tengo la manito de prohibido para que estén tranquilos que nos vamos a prohibir todo. Ah, listo. Estamos prohibidos por nosotros mismos. Y bueno, entonces hagamos una cosa. Quedemos una hora callados sin hablar. Así reducimos esa posibilidad de... Vamos a hablar un poquito de los proyectos. De lo que tenemos en mente. Lo que se viene ahora. Ya estamos a día de terminar el año. Arrancamos uno nuevo. Nuevo ciclo. A ver. Contá, Gaba, qué tenés pensado. Bueno, ahora voy a darle al tema de herrería, que es lo que está con buena recepción en mi canal. Por suerte, Gustadito, de Locos por la Madera, me invitó al reciclado, este reciclado chale. Así que vamos a hacer seguramente un ahumador con un... Con este, mirá. A ver. Vamos a reciclar esto. Bien. Vamos a hacer un ahumador. Está muy lindo porque cuando entro acá a mi taller, si afuera hay 33 de térmica, acá hay 38. Pero no importa, hoy fuimos a darle una mano a Fede, Don Gato Pallets, que esa cuenta la tiene bastante inactiva. Pero fuimos a darle un poco de laburo de soldadura que necesitaba para su taller nuevo. Mañana fui invitado a lo de Max a tiempo de taller. Un fenómeno. Vamos a comer una comida peruana bien picante. Vamos a seguir con el tema del reciclado y soldar el ahumador. Y después, tratar de enfocar el 2022, que va a ser el segundo año del canal. No, no es el segundo año del canal. Sino que el 2021 fue el primer año completo que le pude dar a pleno. Y ver si nos ponemos un poco más pro, como varios de los compañeros Felpi que tenemos acá. A Víctor, que ya es un YouTube star. Y el canal de Joel, que le está poniendo así como las clases de carpintería. Pero con Angelito lo tenemos que ordenar un poco, porque subimos como locos, como locos malos, y los tenemos que ordenar. Yo, de mi parte, también quiero, justamente lo que estaba hablando, cambiarle el enfoque un poco al canal. Cambiarle el enfoque respecto del tema de la cuchillería, porque a YouTube no le gusta. Porque para YouTube son armas, y bueno, monetizan los videos, corres vego de que te cierren el canal. Hay un montón de problemas con el tema de los cuchillos. Así que en Instagram, seguramente acá, seguiremos con el tema de los cuchillos. Y en YouTube es más complicado. A mí me gusta más, me gustaría pasarme más al lado de la madera, que es lo que más vengo subiendo ahora. Madera y taller, cosas de taller, restauraciones, fabricar algunas herramientas, más para ese lado. ¿El chorizo volado? Claro, todo eso, sí, sí. Después lo voy a subir acá. Voy a hacer una publicación, voy a publicar los bloopers. ¿Vos cómo vas a seguir? ¿Cómo lo vas a encarar? No, mirá, yo ya estuve un poco, que impartan un poquito, por ejemplo, micrófono, un editor de videos también, para mejorar un poco esa parte de calidad. Y después tengo cosas pensadas, por ahí también alguna restauración, que tengo algunas cositas acá. Pero más o menos siempre dentro de la misma base, digamos. Armar un mueble desde el principio, desde el pedazo de madera, hasta que se termina. Bueno, un poco más de pintura también tenía idea, porque yo muchos de los muebles los termino pintando. Y tengo muchas preguntas siempre con el tema de pintura. Y tenía ganas de encararle también para ese lado. Como para llenar un poco más, completar más lo que es el video. Pero, así que por ahora vamos un poco para ese lado, para empezar el 2022. Muy bien, perfecto. ¿Y el hombre sonriente ahí arriba? Va, para mí está ahí arriba, no sé para ustedes. Lo veo, sí, también, yo me veo ahí arriba. No, que yo le voy a dar con la misma base, con la misma idea de lo que vengo haciendo, le voy a tratar de dar un enfoque diferente. Porque ya, bueno, considero que el enfoque principal, que era, digamos, hacer contenido para los principiantes, para los que recién arrancan, para los que están ahí, que, bueno, que no saben, digamos, un contenido básico, ya hay suficiente en el canal como para que se defiendan, para arrancar. Entonces, la idea es seguir con la misma forma de hacer los videos, pero con un poquitito más, le vamos a poner un poco más de picante ahora, donde le voy a tratar de dar mucho protagonismo a lo que es el arte manual, digamos, de la carpintería. Claro, porque en tu caso vos lo que estás haciendo es una escuela de carpintería y ahora vas a empezar a ir cada vez más avanzado. Y lo que pasa es que los temas básicos ya están, es, digamos, si vos navegás por el canal vas a encontrar la mayoría de las dudas o cosas que tenés cuando arrancás, y muchas de las cosas que voy haciendo a medida que me van preguntando, che, ¿qué me puedo comprar para arrancar? Che, ¿cómo uso esto? Che, ¿cómo lo hago? Che, ¿está bien esto? ¿Está bien? Entonces, más o menos, ¿viste? Es como que, aparte, más o menos teniendo una idea cuáles son, para qué lado va el tipo que quiere arrancar o la mina que quiere arrancar en la carpintería, entonces, más o menos, uno sabe por qué lado ir. Entonces, traté de llevar una cronología con esa idea y ahora que ya que considero que estamos para avanzar un poco más, bueno, en el 2022 la idea es esa. Con el mismo formato, con la misma idea, todo igual, pero yendo un poco más adelante. Pero bueno, como te decía, le vamos a tratar de dar un poquito más de espacio a la parte manual, que a la gente le gusta mucho. Y bueno, veremos técnicas, cosas diferentes, creaciones, proyectos, y seguir armando el tallercito, optimizando espacio, que si no hago algo, ahí, en cualquier momento, pongo una máquina o entro yo, ¿viste? Sí, está como yo, si pensamos mucho en un tramo. Claro. Optimizando espacio se puede laburar, ¿eh? Y después hacer mueblecitos donde ponga diferentes tipos de herramientas, con espacio para abajo, cajones, eso va a ser un montón de cosas. Todo va a ser contenido para el canal también, ¿no? Tengo una pregunta, a ver si les interesa. No sé si estará todavía, mi amigo Rafa, de Máximo Cuero Artesano. ¿Qué electrodos usamos para soldar la madera de tela? O la madera, la tela, debe ser. Rafa, yo uso el electrodo acerrítico, se llama. Es un electrodo que se prende con vela y empieza a ver como un mito. La rocina, la madera, y con eso vas como... Me encanta la marca, porque hay alguno que hace mucha chifa. Claro, hace mucha chifa y te prende foto. Yo ahora subí un video hace poquito de un cuchillo que hice con una tijera de estufar y... Y hasta ahora está el video, pero... ¿Y qué pasó con ese cuchillo? Que un riesgo. Ya lo vendí. ¿Y dónde está? No sé si... Ustedes me ven ahí, ¿vos te ves ahí arriba, Gaba? Sí, pero acá no llegó nada, ¿eh? Ya va a llegar, ya va a llegar. Y había... Había irrespetuosos que preguntaban para comprarlo. Sí, enseguida. Gracias a Dios, enseguida aparecieron compradores. Yo nunca vi uno así, pero... La imaginación no tiene límites, digamos. Hay tantas cosas, tantas variables que se pueden crear de una sola cosa que es increíble. Sí, sí, sí. Que también voy a meter un poco de fierro. Porque yo hasta ahora no lo quería hacer. No lo quería hacer a ver que es por tiempo. Pero yo tengo las soldadoras, hacer soldar todo. Vamos, vamos. Hay que ponerle un poco. Hay que agregarle al canal. Sí, para agregar algo nuevo. Permítame, que no sé si sigue estando ahí, que escribí un poco, pero yo como somos cuatro no leo nada, le mandamos un saludo a José, José que es Recyclator Maker, Palet de Lujo, que por ahí está por ahí. Ah, José de España, José. José de España, sí. Así que ahí estaba escribiendo. Pero como nunca tuve la pantalla, ya habían cuatro no leo nada y apenas veo los mensajes. Saludos de Santiago de Chile. Muchos, muchos amigos que no siguen de Chile. A mí en mi caso, mucho. México, Chile, afuera. Saludos. Saludos. Sí, sí. De México también estaba mirando que... Bueno, la curiosidad de mi canal es que históricamente el mayor público no es de Argentina, es de México. Después viene Argentina. Me pasa lo mismo en el mío. Viste que como hablábamos la otra vez. Yo pensé que era porque estaba la comida picante, pero estamos todos igual. En el mío está en segundo. Pregunta Max, de tiempo de taller, ¿cuándo vamos a hacer algún video en conjunto? Que hicimos una especie de inicio con el arbolito de Navidad, pero haciendo cuatro arbolitos. Y es muy difícil por las distancias, porque vivimos... Los más cercanos somos Ángel y yo, que estamos a dos horas de distancia. Joel se fue a vivir a la Patagonia. ¿Hora, Joel, dónde te fuiste a vivir? Nada más. Acá tenemos del 3 o el Santa Fe. O sea, es muy difícil hacer algo entre los 3. Tenemos distancias muy largas. Sí, acá están las 5 horas para llegar a los de Gago, el Ángel. En verano nos vamos todos a la casa de Joel. Ahí tenemos el mar cerca, todo. A mí conviene. No me hagan contar mi primera experiencia con Joel. No me hagan contar, por favor. ¿Está bien a visitar? Este año también, ¿eh? Este año te tenés que cuidar para venir, ¿eh? Sí, pero yo voy a tener 3 vacunas. Bueno, igual. Barbijo, alcohol en gel, distanciamiento y toda la historia. ¿Vos me permitís si la cuento un poco disfrazada? Sí, contala. Me hago exclusivamente 500 kilómetros para visitar a Joel. Llego allá a la costa. Llego a Pina Mar. Y le digo, papá, estoy acá. Vamos que te voy a ver. Bueno, mañana hablamos y mañana combinamos. Bueno, dale, dale. Yo ya estaba, imagínate, estaba en la calle. No sabía ni dónde iba a dormir. Lo llamó el otro día y le digo, bueno, dale, nos juntamos. No, ¿sabés que no? Porque se está complicando lo del virus. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. No, no, vamos a meter más temas porque por ahí después el señor tiene problemas. Así que hasta ahí. Digo, no, mejor no nos veamos. O sea, me tuve que volver mil kilómetros y me dejó parado por el coronavirus. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo contar mi versión? Bueno, cambiamos de rumbo, entonces vamos a lo de Víctor. Ahí a la sombrita, en medio. Sí, mucha gente alrededor. Perdón. Che, no me diste derecho a réplica, ¿eh? Sí, dale. Vale, dale, dale. El tema fue así. Días antes, una amiga, la mejor amiga de mi esposa, me había dicho que quería venir. Me dice a mí, le digo, no, boluda, porque COVID, esto, que aquello, qué sé yo. Bueno, listo, le dijo. Pum, le dijo que no. A los dos días me llamaba. Claro, cuando le dije a mi mujer, me dijo, ah, no, no te olvidaste. Tengo que decir que no. Te das cuenta. Eso por Hortiva, hubiera dejado la amiga de tu señora. Igual. Pero estábamos un poco asustados por el tema del coso este. Claro, si no te interesa. Igual tiene razón. Igual tiene razón, pobre mujer. Si él le había dicho que no. Ya está, no nos carguemos más. No, la culpa fue él, la culpa fue él. Yo no le he hecho la culpa a Marce, la culpa fue él. Tienes razón, tienes razón. Y me enterré solito, ¿qué va a ser? Pero tenía razón, Clevier. Ah, no, ahora sí, no. Acá hay más saludos, muchachos, pero no se llegan a ver. Sí, ahí nos saludaron varios. Desde España, desde España. Saludos. España, Bolivia. Pero mirá, 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 ahí está. Loco por la madera. Hablamos de él. Y ahora me dice, si no me saluda, me voy del vivo. ¿Viste? Por entrar tarde. Llegó tarde, sí. Sí, sí, se lo perdió. Cuando hablábamos de qué video íbamos a hacer, yo ya expliqué que me habían invitado, me había invitado Gustavo. ¿Viste? Por entrar tarde. A mí también me invitó, así que tengo que responder ahí. Algo vamos a hacer. Todavía no sé bien, pero es un reciclado. Un reciclado challenge, así que vamos a ver qué reciclamos. ¿No iba a reciclar un chancho? No, no, no. Y le va a compartir un chorizo. Saludos, Maxi. MHC Tools, presente. Vamos, vamos. Cuando vengan ustedes, reciclamos uno. Es que ese es el video viral. Si vos querés un video con muchas visualizaciones, ese es tu reciclado channel, Víctor. Lo que hablábamos. Y cortar un chancho con la espada, como dijimos. No, vas, buscás al bicho en cuero. Sí. Te lo traes a las trompadas, lo convertís en chorizo y te lo comés. MG Artesanías en Madera, desde la República de Branson nos saluda. ¿O no hacías los vivos con el muchacho de MG? Y hay de Morón, de Córdoba también. Hay alguien de San Justo, ex vecino. Y ya estamos viejos. Es de Martín Maico, ustedes están viejos y es así. Tenemos que usar lentes. Muchas gracias a la gente que nos da buenos deseos, igualmente para ellos, para el 2022. Mar de Plata, Entre Ríos. Un carajo. No leo un carajo, boludo, la concha a la hermana. Ahí yo te están diciendo que te pongas lentes también. Y hay que hacer una remera de Felpi ahora. Bueno, pero la gente de Felpi, ya que estamos auspiciando su marca, podrían hacernos una remera de Felpi. Claro. Sí, sí. No, vamos a dar nosotros la remera de Felpito. Están preguntando un montón por qué Felpis. No sé si todavía no decimos nada. Todavía no, porque hasta que no venga la Tarasca, que venga... Hasta que no se firme, no se dice nada. Ahora, la remera, yo te voy a decir mi teoría, mi visión, ¿no? Lo que pasa es que ellos no se ven para mejorar ellos. Vos tenés un canal en YouTube, hacés lo que te gusta, lo que te apasiona. Lo tenés con un fin, demostrar, enseñar, compartir, darle una mano al que llega a tu canal, lo ve, le sirve, lo hace, lo toma de referencia. Para esa gente va a ser gratis el tiempo que vos tengas, el tiempo que vos pierdas en filmar, en editar, que es muchísimo. Todo ese tiempo que vos perdés, a la gente se lo estás ofreciendo gratis. Pero el que te paga vos es alguien que tiene mucha plata y no le haces ni coquillas. ¿Está mal? Está perfecto. Estás haciendo un contenido gratis para la gente, para ayudar a la gente. Pero la gente no te paga un centavo. Viene y te lo paga un tipo que no le importa nada, darte plata porque está forrado. No veo el problema, no veo por qué está mal. O si no, dime de qué reniegas y te diré de qué careces. Aparte, uno no obliga a nadie a ver, a que vean los videos ni nada. Uno lo muestra y el que quiere entra, el que no quiere no. Exactamente. Lo que viene este 2021 es que hay esa famosa comunidad, que al final la comunidad no existe. Yo me di cuenta que no hay ninguna comunidad. Hay gente que tiene empatía y que le gusta verte y gente que no. Lamentablemente en este ambiente, que uno va descubriendo con el tiempo, porque uno cuando empieza creen que son todos buenos, te vas dando cuenta que hay gente que suma y hay gente que resta. No sé, la verdad, el motivo, cuál es la gracia. Lo bueno es que nuestra filosofía es hacer las cosas bien, tener buena onda, generar contenido para dar una mano. Siempre estamos al pie del cañón para el que necesita, consulta algo. O sea, sí, digamos, tratamos de hacer las cosas para bien, ¿no? Gente que te va a criticar va a ver en todos lados y en todos los ámbitos de tu vida. Ah, sí, sí, sí. Uno siempre está ahí remando, pero el océano es enorme y gigante. Uno está en una balsita ahí. Mirá, lo único que te puedo decir y que le podemos decir a quien nos esté viendo en este momento, que somos cuatro tipos y hay más gente con la que charlamos y estamos en grupo, que lo único que nos importa es ir con la buena siempre, estar al pie del cañón, si podemos ayudar, colaborar. O sea, nunca le vamos a cerrar la puerta a nadie. Porque con ese fin hacemos esto. Entonces, como los cuatro estamos vibrando en esa misma sintonía de buena onda, ir para adelante, dar una mano, de ayudar, de hacer cosas para que, para de alguna forma darle una mano a la gente y esto que aquello, bueno, que sepan que nosotros vamos de esa forma, que no vamos de otra. No solamente en el tema del taller, justamente, sino también si nos preguntan sobre las redes, alguien que quiera empezar. Estamos los cuatro en Instagram y en YouTube y no somos uno grosso, pero ya tenemos un recorrido bastante largo y si alguien necesita ayuda o quiere sacarse alguna duda para empezar, no hay ningún problema, nos puede preguntar o para emprender algún negocio. Nosotros estamos los cuatro ya con el tema de YouTube. Es una empresa, digamos, para nosotros, YouTube, que la vamos llevando, la vamos empujando lento, pero va creciendo de a poquito. Ahí nos saluda Metal y Madera OK. Ustedes han hecho una notita con él. Carpincho es curioso, ¿no? Carpincho, después te digo por privado. Estuvimos charlando un rato. Un grande, Andrés. Con Andrés, sí. ¿Cómo te llamás, Andrés? ¿Te llamás? Vos no sé, la mayoría me llama Andrés, capaz que no se llama Andrés, o su segundo nombre. Ok, yo por eso la hice fácil. Uy, la hice fácil, soy el taller de Gaba. Gaba. Mira, acá Gustavo puso, yo tengo, Gustavo de loco por la madera, yo tengo el canal de YouTube, gracias a Víctor, que me animó a empezar y filmar con un celular. Claro, porque hay muchas personas que piensan que tenés que tener una flor de cámara de 200.000 pesos, qué sé yo, no sé cuánto vale una cámara ahora, pero tenés que tener una cámara de la puta madre y no es así, con un celular cualquiera podés empezar. Un celular que grabe más o menos, arrancás. Claro. Y el tripo de ustedes lo vieron a mi tripo, es una pata de ventilador con un palo de escoba. Así que, más barato que esto, ni hablemos. Un rico cordobés amigo que se unió ahí, Pale Dulú. Pale Dulú está buscando algún ayudante que se vaya a Córdoba a desarmar unos 120 pales. Si alguno tiene ganas de ir a laburar a Córdoba. Está fresco ahora para ir a desarmar. Incluye todo pago. A mí me ofreció transporte, comida, dormir y laburo, todo. Ojo, ¿eh? Lo pasé con mi auto y no llego a Córdoba. Ya sabes, no llego a Chivicó, imagínate a Córdoba. Aprovechás, ni lo dudo. Es que no necesitas gran tecnología para hacer video, para nada. No necesitas. A ver. Y ahí es jodido trabajar y filmar. Y sí, en el caso de nosotros cuatro, hacemos todo solo. Yo tengo a mi productor, yo tengo a mi productor estrella. Acá va, acá va así. No, tengo a mi productor, a Bill Estero de Libra, Bill. Siempre está ahí grabando, es un fenómeno. Juan, por lo menos tenía que estar grabando. Pero grabo todo con el celular. Bien, todo con el celular. Ahora, recién ahora, estos videos que compré un micrófono acá para que se escuche un poco mejor. Porque las paredes donde estoy me tiran mucho eco y se escucha para el fundo. Hermosa, hermosa. La historia del micrófono fue hermosa. Estuvimos todos consternados con ese micrófono. Con suerte se recuperó. Y a ver cuánto va a durar, no tengo la más válida idea. Pero tanto preguntar, tanto preguntar, hizo lo que quiso después. Viste, al pedo. Saludos. Palets que sale. No me acuerdo el nombre de Palets que sale, que siempre está ahí presente. Es difícil. Es difícil. Grabar algo, cuando te metés en ese momento, como yo les amo, la zona zombie, que te metés en el laburo y querés seguir, y tenés que ir, poner, pausar, ir, cambiar la cámara. A YouTube me gusta mucho el tema de los planos cortos, de salir, de entrar. Sí, lleva tiempo. Te demora un laburo, te demora el doble. Distinto si estás haciendo un video. Yo generalmente tomo algún pedido para vender y aprovecho si el pedido... O sea, primero veo si el proyecto me gusta. Si el proyecto me gusta, lo cotizo y ese proyecto grabo. Y obviamente tardo más. Tardo más en grabar, en cambiar, después en editar. Bueno, espérenme, muchachos. Saludos de La Plata. De La Plata. Un saludito a mi primo que me está mirando de resiste, qué grande. Yo a él también. Yo quiero contar una anécdota, una historia que la conocí hoy y me encantó. Como la frase que me tiró el otro día Víctor, que me la voy a tatuar. Pero, ¿dónde se vio que te vayan a visitar parientes? Y suban la foto con la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube, o sea... No, mi tío. ¿Querés una foto conmigo o no? Con la placa. Están acá mirando, Gaba. Vamos, muy bien. Saludos. Pero vos ya sos secundario. Sí, mis tíos. Se sacaron una foto con la placa de los 100K y no conmigo. Después les voy a decir que no vengan. Me olvidaron de mí. Bueno, la próxima que les cocine unos chorizos de la placa. Sí, más vale. Hay que hacer algo. Hay que estrenar el chilenguito. Esa escribió. Se escribió y todo. Para no pisar lo que estaban hablando. Muy bien. Es muy bueno. Me voy agarrando la mano. Preguntale qué estabas hablando. No tengo ni idea. La placa de los 100. Un poco esta charla fue como una especie de prueba para ver cómo salía, a ver si nos podíamos conectar, no nos podíamos conectar. Porque la idea es seguir, digamos, en la posibilidad que tengamos, poder generar tipos de charlas con ciertos contenidos, con ciertas ideas, temas, y bueno, tratar de ver si podemos aportar desde este lado. Esta es una frase que va a ser, la frase Felpi, me imagino que mis compañeros acá presentes van a decir, la frase Felpi va a ser, yo no pierdo. ¿Es así? O gano o aprendo. Buenísimo. Está buena, ¿eh? En algún lado la escuché y no me acuerdo dónde. Muy buena. Yo no pierdo, ahora no aprendo, papá. Y vení a sobármela. Para terminar el año. Para terminar el año. Es jodido llevarla con gaba, ¿eh? Se le va, se le va ahí, se le va. No. Se le toca en el cable enseguida. Es como llevar una cosechadora por la ruta. Exactamente. Se le salta la térmica. Otra que la térmica. ¿Va a haber podcast o no? Acá la gente pregunta. No. Que voten ahí. Podcast sí o podcast no. La idea estaba buena, la de un podcast. El tema que nosotros tenemos a nuestro Godfather, a nuestro padrino, ¿sí? Nuestro Vito Corleone, que nos bajó el pulgar. De repente dijo que no, que la idea no le gustaba. Entonces ahí se complica. No, yo no tengo problema. Yo dije que me desentusiasmé nada más. Pero a mí me gusta, siempre me gustó la idea de hacer un vivo, un podcast. No, la idea es por ahí tematizar los vivos. Arrancar con una idea y después ir desarrollándola. Y bueno, interactuando con la gente siempre y cuando podamos leer. Eso me pinchó, que el interactuar con la gente no está muy bueno porque no veo nada. Poder leer, poder estar ahí y no. Pues ahí ya tenemos Gastón que nos dice podcast no. Ya tenemos uno para abajo. Y todos dicen vivos acá. Quieren vivos. Nosotros ya tenemos felpi. Claro. Pero felpi no paga cuatro remeras, imagínate. Sí, pero hay que ver si nos dan gorra, remera, que se jueguen con algo. Si no, no lo nombramos más. Mirá, acá Andrés, mirá, justo lo leí antes de que se borre. Dice que habría que ver Twitch también, Andrés. Esa no está mal, ¿eh? Vemos, para el 2024, 2025, vemos. Mirá, acá va, acá dice Metal y Madera, ok, que se monetiza en dólar el podcast. Ahí tenés. Carpito va de sponsor. Vamos, tenemos un sponsor. Carpincho. ¡Vamos, Carpi! Pero tenés que hacer lo que sea, una remerita, una gorra, algo, ¿eh? Dentro de los próximos tres o cuatro días. Casi pasa más. O que nos manda un carpincho de mascota. Claro. Ahí saluda Leo Besón también. Hola, Leo. ¡Ahí está, Leo! Hola. Es fenómeno, Leo. Bueno, Leo es uno de los tipos que yo miraba mucho. Y yo empecé a hacer videos por canales como el de Leo, que la verdad te muestran que desde tu lugar, desde lo que vos tenés, podés arrancar. Así que es un fenómeno, Leo. Qué bien, ¿eh? Hace poco que yo lo empecé a seguir en YouTube y acá por Instagram también. Porque no lo conocía. No sé por qué nunca me había cruzado el canal de... Sí, porque vos sos el padre de la madera, Angelito. ¿Eh? No, pero... A partir del año que viene, ¿qué dije que iba a ser yo? Sí, bueno, pero antes no lo seguías porque no estabas con el tema de soldar y esas cosas. Leo tiene un motorhome. Podemos hacer una gira ahí. Él tiene el motorhome para ser el maker móvil. Que te invite a grabar con él como para darte un empujón. La verdad, de primera. Estoy muy agradecido con él. Nunca cedió con esto de la pandemia, pero súper agradecido con él. Es que esa es la idea. Independientemente de los suscriptores que haya, que tenga uno, el otro. Cuando tenés comunión de buena onda, pasan cosas como las que contás vos. Me van a tener que aguantar con el motorhome, dice Leo. Es mucha plata, la verdad. En este país, viste, si estás en Estados Unidos, va con la tarjeta, compra todo lo que necesites y se pone armada. Acá es todo pulmón. Sí, sí. Sí, sí, todo re complicado. Generalmente es raro porque el que prueba la soldadura y cuando le agarraste un poco la mano, no hay punto intermedio. O no te gusta o te enferma. A mí lo que me pasó es ver la fusión y ir llevando cómo se va derritiendo el metal. O sea, es una cosa. Yo me acuerdo cuando arranqué, hace un tiempo larguito, que me compré mi primer maquinita, la láser. Me acuerdo que me iba a dormir, cerraba los ojos y pensaba en hacer las medialunas y esto, y ver cómo el metal se fundía. Eso es lo que más me apasionó. Y está bueno, está bueno. Lo que se te cruza por la cabeza, cortás fierro, soldás y creás. Me parece formidable, muy bueno. Con la forja dicen lo mismo, que pasa lo mismo. Cuando probás forjar no paras más. Sí. Yo no probé. Me gustaría mucho. Eso estaría bueno, sí. A mí me gustaría eso. Aprender a forjar estaría bueno. Sí, a mí me gustaría armar varias cosas, ¿no? Pero debe estar muy bueno. Yo los admiro a lo que forjan. Me parece un arte. Está muy bueno. Tengo muchos amigos en el grupo de los cuchilleros que hacen... Les mando un saludo. Que hacen mucha forja. Templados, hacen acero damascos, hacen de todo. Que me dice, fui a buscar la mesa y estabas en el vivo. Perdón, Adrián. La mesa está acá para que la vengas a buscar. Sí, muchachos, no me gustan de hacer él. Invítalo, invítalo. A buscar la mesa. Es un cliente. Perdón, encima no me anda el timbre. No me anda el timbre. Me habrá ido a buscar a YouTube y vio que estaba... Me dijo, chau, lo agarraron. Se pensó que cayó en canas. Porque mirá lo que son estas cuatro canas, boludo. Qué barro. Ahí dice, carincho, qué monstruo es el acero damasco. Es hermoso, lo más. Sí, si está marrido, es rico. Claro. Entonces calmamos a la gente que otro podcast no va a haber por ahora. Sí, podríamos sacar el audio de este y lo hacemos podcast. Sí, pero me parece que tiene que estar bien ecualizado. Vamos a probar. Después lo bajo, lo bajo en la compu y vemos cómo está el audio, cómo quedó. Y si se puede, vamos a tratar de subirlo. Si se puede, no tengo ni idea cómo es un podcast, ni qué hay que hacer, ni un corno. Ahí me bajé una aplicación que se llama Anchor, algo así. Que una vez lo hicito de pasión de madera. Cuando nos invitó a la charla, me hizo bajar eso. Bueno, escúchame, ¿qué hacemos? ¿Volvemos la semana que viene? ¿Hacemos otro la semana que viene? Y ya venimos con los temas para charlar y demás. ¿Qué les parece? Dale, dale. Lo que ustedes digan, si a mí me invitan, saben que soy actor. Ahora, si me invitan, saben cómo me pongo. No, no. Vamos, vamos. Saben cómo me invitan, digo. Nos generamos quilombonada, hacemos la nuestra. Perfecto. Bueno, muchachos, gracias por unirse y estamos en contacto. Bueno, gracias. Vamos a avisar a todos. Si hacemos otro, vamos a ir avisando. Dale, Víctor, pum ahí. Bueno, yo lo corto porque los invité. Muchas gracias. Saludos. Y guardan los chorizos voladores, Víctor. Saludos. Dale. A ver los chorizos arriba del capot. Chau, chau. Gracias. Gracias.